Nena, regresa a mi Nena, regresa a mi Si me faltas un solo instante mas Creo que voy a morirme No hay mucha distancia nena Que me separe de vos Que me separe de vos No hay mucha distancia nena Que me separe de vos Salva por favor la distancia que hay Entre tu corazón y yo Nena No hay mucha distancia que hay 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 No hay mucha distancia que hay